Van a quedar embarazadas, chiquitas. Y se van a retratar con el hombre que escogieron. Parecemos hermanos, güey. Los primeros colonos de... ¡Qué hermosa, Oriana! La cara es fantástica. Yo en esa foto veo sinceridad, amor verdadero. Está diciendo como que esta es mi mujer. A mí me encanta, se ve como orgullosa del bebé. ¡Él! ¡Ese es mi tono! El sería el cuarto tuyo. El quinto porque él es del cuarto. Más adelante vamos a ver cómo salió ese niño. Se dio un cuento. Y yo le dije que no, que te pusiste mal por Gala. Por algo que hizo Gala. Y le pegó a Gala. O sea, acá. Él. ¿Viste ese golpe así como de caliente? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ay, pero ojo. No te creo. Ojo, él. La fran no tiene nada que ver. Tú dices que tuviste una cosa. Aparte yo vi otra. Sigue tus instintos. Que ni me busque. ¿Por qué te pones así? No me aburras. O sea, te lo digo. No, está bien. Tú no me conoces a mí, pero nada. O sea, no me toques la... Porque te lo juro. No, te estoy hablando bien. Tú no sabes con quién. Tú no sabes con quién estás hablando ni con quién tal. Me la suda. Porque me la sudáis tú y el resto. ¿Pero qué dices? O sea, así te lo digo. Estamos hablando un segundo. No tengo que decirte nada. Ni te voy a dar una explicación porque no me sale de los cojones. ¿Te quedo claro? O sea, está todo bien y puedes tomar. Venga, pues ya te quedo claro. Estás equivocada. No me conoces, pero ni esto. Entonces no hagas esa huevada. Y no te voy. Va, viene, va, viene. Ha llegado el momento de abrir una nueva sesión en esta gran asamblea. A través de los 15 votos de nuestros participantes vamos a conocer al cuarto nominado. Vamos a ver el resultado. Esta es la bendición de Mariela y Pancay. ¡Oh, qué lindo! De Ray y Fala. Luis y Daniela. Oriana y Raimundo. Estorica. ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! A ver, Pancay y Camila. Julia y Pancay. Ese parece papelucho. Una raza nueva. Botota y Sabelo. ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! Amiga, esa niña nació sin paciencia. Soy la cabra chica pero un odio tremendo con el mundo. ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! Sí. ¡Oh, qué bonita!